Hemos traído ante ustedes hasta aquí una reflexión y queremos compartir algunas muestras que la Biblia nos hablan, que la Biblia nos señala con respecto a el amor de Dios para cada uno de nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Nosotros, queridos jóvenes, a veces nos escondemos detrás del grupo, detrás de la colectivo, tal vez sentimos que nadie nos observa, tal vez pensamos que no estamos siendo atendidos por alguien, pero debemos tener la claridad y la certeza que la relación que Dios tiene con su iglesia es una relación personal. Olvidémonos de una relación de Dios con una iglesia colectiva, en lo grande, en lo multitudinario y en donde a lo mejor nadie me ve o nadie me observa, no. El Señor nos conoce de manera personal, particular, individual y sabe aún, dice la palabra, cuántos cabellos hay en nuestras cabezas, así de individual, así de personal y es de esa forma en la que estudiaremos las muestras del amor de Dios para su iglesia, desde la perspectiva personal, tenemos que hacerlas nuestras. La palabra de Dios nos dice ahí en romanos, que lo que fue escrito en el pasado, para nuestros tiempos fueron escritas. Así es que vamos a entrar rápidamente en materia y abrir nuestra palabra de Dios, yo creo que todos traemos nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, acostumbrémonos a tener nuestra Biblia, es bueno tener nuestra Biblia en los medios digitales, es bueno tenerla en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, ahí nos va a ayudar al estudio, pero tener también nuestra Biblia por escrito, en papel, que la podemos oler, que la podemos sentir, que la podemos estudiar, subrayar y ver, es algo también muy bonito, muy maravilloso, muy importante. Así es que vámonos a Esdras, vamos a encontrar un contexto en el libro de Esdras, Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1. Vamos a estudiar la historia de un joven profeta, de nombre Zacarías, joven profeta de nombre Zacarías, dice ahí en la introducción. Resulta que un grupo de repatriados, en Esdras capítulo 1, versículo 1, salen en el año 536, de acuerdo a Esdras 1.1, gracias a un decreto que Dios colocó en el rey de Ciro de Medo-Persia. El rey de Medo-Persia da un decreto y de ahí surge la posibilidad de que un grupo de personas repatriadas, se les conoce, salgan de allá, de aquel exilio y regresen a Jerusalén. En Esdras 2.68 nos dice que ese grupo de repatriados, Esdras 2.68, tenían la encomienda de hacer la casa de Dios, volver a construir, reedificarla, reedificarla, dice así la palabra, Esdras 2.68, era la encomienda, tenían una tarea, hay un trabajo que hacer, el pueblo de Dios siempre tiene un trabajo que hacer, estamos en esta tierra con una encomienda y una misión que cumplir, una misión que cumplir. Y ellos tenían su misión bien identificada, bien clara, reedificar, Esdras 2.68, la casa de Dios. Esdras 3.2 nos dice que eran conducidos por dos personajes, el personaje que representaba al poder, digamos, civil, era el descendiente directo de David, era de nombre Sorobabel, Sorobabel. Recuerdan, ilustramos inmediatamente este nombre de Sorobabel con aquel templo, el templo de Sorobabel, el segundo templo que Dios pidió, verdad, a su pueblo que construyera y Sorobabel conducía a estos repatriados y junto con Sorobabel venía también el personaje que representaba al poder religioso, al descendiente de Aarón, que de nombre es Josué. Ahí nos dice Esdras 3.2, también iba Jesúa, hijo de Josadac, iba Sorobabel y Jesúa acompañando esa contingente y estaban listos para construir ese templo. La construcción, Esdras 3.8, Esdras 3.8, dice, se inició en el segundo año la venida de la casa de Dios en Jerusalén. En el segundo mes comenzaron la obra Sorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos. El calendario es preciso, el calendario profético, jóvenes, es preciso. Dios no se equivoca en los tiempos y esa fecha estaba determinada para el año 535 antes de Cristo. 535 antes de Cristo se inició la construcción del segundo templo. Esdras 4.1, pero venían problemas, dice, porque Satanás no se va a quedar tranquilo, el pueblo de Dios trabajando y Satanás se encargará de hacer que todo funcione mal. El enemigo de Jehová es el enemigo también del pueblo de Dios. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo, fueron a Sorobabel y le dijeron edifiquemos vosotros y empezaron los problemas, versículo 4, 4, 4, tanto era el problema que entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no siguieran edificando, sobornaron, hicieron una serie de situaciones y de cosas para que no se edificara ese templo. ¿Y qué creen? La gente se intimidó, la gente, el pueblo dejó las cosas. Como se dice por ahí, dejó la cuchara y se fueron a hacer otra cosa. Sintieron que no era el momento, sintieron que no era el tiempo y perdieron de vista el objetivo y la misión que tenían. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dios no se iba a quedar sin actuar, nunca Dios está sin actuar. Dios siempre está actuando, Dios siempre está al pendiente de sus hijos, Dios siempre está al pendiente de nosotros en cada instante. Capítulo 5 de Esdras, versículo 1, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Hido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén. Dios envió a sus profetas, Dios envía a sus profetas en el tiempo que es necesario, en el tiempo que es conveniente para que su pueblo, que somos nosotros, tengamos el mensaje directo del Señor establecido a través de sus profetas y Dios envió a dos personajes. Uno anciano como Ageo, se entiende verdad el comentario bíblico adventista, nos dice que Ageo era avanzado de edad, su ministerio fue de poco tiempo, pero también iba ahí alguien más junto con Ageo, un joven, muy posiblemente de la edad promedio en la cual ustedes se encuentran en este lugar, un jovencito, un joven con la determinación de hacerlo correcto, con la determinación de escuchar la voz de Dios, colocarse en sus manos y hacer la voluntad del que lo envía, en este caso nuestro Dios Padre. Y entonces dice el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el mensaje que Dios envió a través de esos profetas de Ageo y de Zacarías, tan importante, tan impactante, que hizo que el pueblo retomara su misión? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Todo eso fue la introducción y nada más me quedan 10 minutos. Así es que vamos rapidito a, vamos rapidito al libro de Zacarías. Vamos a Zacarías, el mensaje de Zacarías. Fíjense bien, el mensaje de Zacarías se da en dos, por lo menos las primeras, son varias visiones en el libro. La primera visión está en el capítulo 1. En el capítulo 1 habla de una visión cuando arranca, versículo 1, el ministerio de Zacarías. Pero en el versículo 7 habla de una visión importante. Se entiende que esta visión no solamente fue una. Dice ahí, en los días 24 días del mes undécimo que mes de Cebat, del año segundo de Darío, llegó palabra de Jehová al profeta Zacarías. Al joven Zacarías, Dios le habla y era una visión de noche. Tuve, dice el versículo 8, Zacarías 1, 8. Tuve una visión durante la noche. ¿Saben? Esa visión se compone de ocho partes. Algunos piensan, verdad, que fueron varias, fueron varias noches, una secuencia de visiones. Pero hay quienes piensan y aquí en la Biblia de Andrews, aquí aceptan, digamos, la idea de que esa visión fue dada, estas ocho visiones fueron dadas en una sola noche. Una sola noche, ocho visiones importantes, ocho visiones que hablan de las muestras del amor de Dios para su pueblo. Porque eso fue lo que necesitaba el pueblo, entender que Dios estaba con ellos, entender que Dios nos los iba a abandonar, que era necesario que continuaran la tarea. Y es, queridos jóvenes, es importante que los aceptemos, que veamos este mensaje, porque para nosotros es importante también que sigamos con la tarea, que terminemos la obra que se nos ha encomendado y que sigamos avanzando a aquel día glorioso en que nuestro Señor Jesús vendrá por nosotros. La primera visión, primera visión se encuentra en Zacarías 1.7, Zacarías 1.7, ahí está la primera de las visiones. Dice, versículo 8, tuve una visión de noche, un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán y estaba entre los mirtos en la andanada, detrás de él había caballos alazanes, overos, blancos, y entonces le pregunté quiénes son, Señor mío, y el ángel que hablaba conmigo me respondió, yo te enseñaré quiénes son. Versículo 11 de ese capítulo 1, dice, hemos recorrido, los que venían a caballo dicen, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está tranquila y en calma. Primer mensaje, la confianza que debemos tener en Dios, de que Dios está al control de todas las situaciones, aún en medio de las circunstancias de dificultad que podemos ver a su alrededor, Dios está al control de las situaciones, en medio de las situaciones complicadas, a veces de enfermedades, Dios mantiene la visión y en medio, así como aquella arca que estaba en aquel diluvio, la situación alrededor era implacable, era difícil de llevar, pero Dios cuidaba con cuidado esa arca y la llevaría al lugar seguro, así Dios cuida a su iglesia en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades y nos cuida a cada uno de nosotros. Versículo 16 del capítulo 1, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia, volteo a verte, te observo de manera especial y te tengo misericordia y después dice el versículo 17, rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún se consolarán. Jehová, querido señorita, querido joven, te ha elegido, Jehová te ha dado el consuelo, tenemos que aceptarlo como dijimos hace ratito, hay que aceptar, el Señor nos está diciendo aquí, así como lo dijo en aquel entonces, rebosarán mis ciudades con abundancia, aún consolarán Jehová a Sion y aún escogerá a Jerusalén, Jehová hará cumplir sus promesas en cada uno de ustedes. La segunda visión y segundo mensaje se encuentra en el capítulo 2 de Zacarías, versículos del 1 al 18, dice ahí después el versículo 1, alcé mis ojos y tuve una visión, vi un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije ¿a dónde vas? Él me dijo voy a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud, mientras se iba aquel ángel hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre, háblale a ese joven y dile a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, dice Jehová, Jerusalén no tendrá muros, no es necesario los muros, Dios le dice y nos dice a nosotros no se preocupen, no es necesario los muros, ¿por qué dice el versículo 5? porque yo seré a ustedes, yo seré a esa ciudad por muro de qué, muro de, versículo 5, me siguen, muro de fuego, Dios será para su ciudad, para su pueblo, para su iglesia, un muro de fuego. ¿qué tenemos que temer ante una situación así? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 8, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, fíjense bien, el que os toca, toca a la niña de mi ojo, le dice al pueblo y nos dice a nosotros, el que os toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos, así de cuidadoso es Señor con su pueblo, así de cuidadoso es nuestro Dios con cada uno de sus hijos. Después dice el versículo 10, canta y alégrate hija de Sion porque yo vengo a habitar en medio de ti. Muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día. Siguiente visión, Jehová está al control, Él dispersará dispersará a sus enemigos. La siguiente visión la encontramos por ahí en el capítulo 4, vamos a brincarnos, nos brincamos la segunda, la de los cuernos y la de los carpinteros porque ya se nos está acabando el tiempo y tengo que llegar a la cuarta visión que se encuentra en el capítulo 3. Capítulo 3 dice Luego me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová. Esta es una visión muy interesante. Aquí Zacarías ve al sacerdote que estaba conduciendo al pueblo, lo mira delante del ángel de Jehová. Al estar delante del ángel de Jehová mantiene una comunión con él. El ángel de Jehová está al pendiente de Josué y está actuando en una relación de cumplir la misión que como sacerdote le tocaba cumplir pero mientras estaba frente al ángel de Jehová alguien estaba a su derecha dice ahí el versículo 1 del capítulo 3 ahí estaba Satán a su mano derecha para acusarlo. Satanás se encontraba a la derecha de Josué para acusarlo y saben esa es la labor del enemigo el enemigo constantemente está con el ánimo de acusarnos conoce Satanás nuestras faltas si o no si si las conoce si las conoce porque él es el que nos pone a fallar como no las va a conocer él es el que nos hace caer él es el que coloca las trampas para que caigamos él es el enemigo el que pretende que nos separemos de Dios por supuesto que Satanás conoce nuestros errores y nuestras fallas y en lo que caemos por eso es que está ahí a un lado de nosotros a un lado de Josué señalando las fallas y no solamente lo señala nos lo hace saber eres así eres asá como te atreves a pensar de esa manera no tienes derecho a aceptar verdad el perdón no de ninguna forma y a veces tristemente algunos de nosotros le creemos le creemos pero entonces querida señorita querido joven escuchen lo que pasa aquí entonces versículo 2 dice Jehová le dijo a Satán Jehová te reprenda Satán Jehová que ha escogido a Jerusalén que ha escogido a este pueblo que ha escogido a este joven y a esta señorita te reprenda porque yo lo he seleccionado es mío está frente a mí y lo he sacado del tizón en medio del incendio dice por ahí lo he sacado como un tizón arrebatado del incendio entonces ante una situación así cuando Jesús le da la orden al enemigo al tenernos a nosotros cerca al estar en su visión ante él nos encontramos en oración de rodillas estudiando la palabra de Dios Satanás huye al mensaje y a la indicación del creador de quien lo creó a él y Satanás tiene que salir corriendo José entonces dice que estaba cubierto de vestiduras viles permanecía en pie delante del ángel es importante esta parte tenemos que entender que permanecer en pie delante del ángel es lo que nos mantiene sanos es lo que nos mantiene seguros es lo que nos mantiene al alcance de la protección de nuestro Dios porque fuera de ahí si nos descuidamos si nos volteamos por más que el Señor quiera si nosotros tomamos una decisión de irnos a otro lado es imposible que podamos regresar el Señor está al pendiente pero nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestro Dios tenemos que estar al pendiente así como dice ahí al frente delante del ángel y entonces en una situación así como dice aquí habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él a todas las personas que estaban ahí delante de él y le dice quítale esas vestiduras viles ahorita lo vimos con la señal del Cordero solamente el Hijo de Dios que tomó el lugar de nosotros que dio su sangre para rescatarnos a nosotros del pecado en el cual nos encontrábamos es el único que puede decir y dar esa orden quítale esas vestiduras viles y así lo hizo con Josué y así lo quiere hacer con nosotros y dice y te he hecho vestir de ropas de qué ropas de gala muestras del amor de Dios para su pueblo él nos rescata cambia nuestras vestiduras de inmundicia cambia esos pecados que sabemos que se han cometido nos perdona nos quita ese pecado nos entrega vestiduras de gala porque Dios nos ama de forma especial él dio su vida por nosotros él nos él entregó su sangre para rescatarnos a nosotros nos toca aceptar y después escuchar dice más adelante y le dijo escucha esas palabras que Cristo repitió muchas veces mientras estaba aquí en la tierra que se las dijo a María Magdalena que se las dijo al ciego que se las dijo al cojo de muchas maneras cuando estuvo aquí llevando a cabo milagros también nos lo dice a nosotros se lo dijo a Josué y te lo dice a ti querido joven te lo dice a ti querida señorita le dice mira que he quitado de ti qué cosa tu pecado aceptemos aceptemos esa hermosa promesa el Señor ha quitado de nosotros el pecado sintámonos limpios sintámonos con las vestiduras de gala porque vamos a un evento especial en el cielo el Señor nos llama para ese evento y pónganle dice un turbante limpio escucha pues Josué dice el versículo 8 sumo sacerdote tú y tus amigos que se sientan delante de ti yo traigo a mi siervo el renuevo en aquel entonces estaba hablando de la primera venida de Cristo le estaba diciendo a Zacarías que iba a venir el renuevo el Señor por primera vez montado en un pollino dice pero a nosotros nos dice que Jesús viene el renuevo como un rey triunfante sentado sobre un caballo blanco en las nubes de los cielos y nos falta mucho querido joven para ese día y entonces dice el versículo 9 al final y quitaré en ese día ese día que veamos llegar a nuestro Señor a nuestro Salvador el día glorioso en el cual todo el pecado dice ahí se acabará en un solo día ya no habrá más dolor ya no habrá más llanto ya no habrá más pena ya todo quedó atrás en aquel día dice el Señor dice Jehová de los ejércitos cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera y ese queridos jóvenes queridas señoritas es el mensaje más maravilloso de amor que Dios tiene para nosotros en aquel entonces sirvió para que ese pueblo saliera de nuevo de sus casas donde estaban escondidos y terminaran su obra ese es un mensaje que Dios nos pide que aceptemos en nuestra vida somos perdonados tenemos una tarea que cumplir y Dios nos llama a cumplirla que esa sea nuestra oración en esta tarde que Dios les bendiga gracias